Formalmente, darte la bienvenida a Monday Night Raw Y estará Defendiendo el campeonato de los Estados Unidos en este momento Para eso lo trajo para ganar con ansia Y de golpe al abdomen para Jeff Hardy, derecha en la cabeza Derechas en la cara para Jeff ¿Quién va a quedar verde, Cabrera? ¡Está aquí, rápidamente! ¡Jeff Hardy! ¡Docando el sentón, Cabrera! ¡Es! ¡El SIS de sentón bombazo 1-2 y tenemos un nuevo campeón! ¡Hay un nuevo campeón de Estados Unidos! Difíciles en esta amistad Y este tiene que ser uno de los peores Primero castigaban con batanas ¡Oh, las amotinadas de SmackDown! ¿Significa que está en King Raw? ¡Ruby Ryan! ¡Ruby Ryan! ¡Ruby Ryan! ¡Ruby Ryan! ¡Vamos a comenzar a lo de este momento! ¡Hace olvidarse de la enemistad supuesta entre Mel y Sasha Walsh! ¡Porque van a tener que unirse ante la presencia de este equipo campeón! ¡Ese hombre que es parte del Salón de la Fama de WWE tuvieron que haber sido determinantes! ¡Pero ellos piensan que ya prendieron sus fracciones! ¡No lo necesitan! Y se van de inmediato al ataque ahora porque me parece que están preparando el final aquí ¡Sí, mira! ¡Para arriba! ¡Toma la asa! ¡Y abajo! ¡Lo cubre y que me enganche! ¡Doble de pierna! ¡Uno, dos y esto se acabó! ¡Esto es más grande y mejor que la NWO! Y hizo muchas cosas posibles para llevarte a ti a SmackDown! ¡Un regalito de despedida! ¡Un gran presente! ¡Sí, una lucha por equipos entre 10 hombres, 5 y 5! ¡Serán los 5 que están en fin contra el equipo de Finn Balor, Seth Rollins! ¡Qué despedida! ¡Bobby Lashley! ¡Bobby Lashley! ¡Bron Stroman! ¡Bron Stroman! ¡Y una superestrella de WWE que hace su debut en Raw! ¡Vamos a extrañarte! Tú sabes que todo lo que tiene que ver con ese nombre, Carlos, me da dolor de barriga. Te lo agradezco. Ya lo dije. Ese nombre no debe mencionarse ni en esa mesa ni en esta mesa. Te lo agradezco. Matiari atacaba a peso. Observen. ¿Qué van a hacer? Combinación perfecta. ¡Au! Oye, un giro de destino reforzado. Un giro de destino con la asistencia de Brave Wire. ¡Uno, dos y! ¡Se lleva la victoria Brave Wire! Una de las más agarridas en la industria. Mickey Jim con una gran experiencia. Varias veces campeona. ¡Sí, yo creo! Ataca a Emmermon. El torriquete. ¡El eclipse! ¡Cuidado! ¡Bronobueno.com! ¡Póngase en los lentes! ¡No se puede hacer eso así! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡El eclipse! ¡Wow! ¡Ejecutado de manera formidable! ¡Ahora de los eclipses! ¡Ya no se pertenece a Mickey! ¡Le puede contar a Samir! ¡Uno, dos y esto! ¡Se acabó el ganador! ¡Y lo que estaba a punto de decir es que una sola cosa ha cambiado! Y eso es que yo no regresé a Raw solo. ¡Tremenda unión! ¡Qué arribo más asombroso! ¡Sí! ¡E inesperado! Yo voy a dejar a Brock Leser encerrado en esa jaula y luego le voy a dirigir a Monday Night Raw como nuestro campeón universal de tiempo completo. Que Brock Leser termine de masacrarte dentro de la jaula te voy a estar esperando en backlash para poner al perro grande a dormir de una vez y para cierta. Derriba a Mandy, Mandy le falta respeto, la empuja, bofetada a Mandy, contraataca, cantado, derribada, tijeretas de Mandy Rose, de las cuales se sale Natalia como todos los profesionales. Y ahí la tiene como quería y se va a rendir, Mandy. ¡Se rinde Mandy Rose a ver el franco tirador! Y Rami y Mandy ya le dieron un derechazo, quedó mal. ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Y se lo goza! ¡Y se lo goza! ¡Y se lo goza! pero no hay nadie para él se le aparta Karen Saxo no no imposiblemente el mes y al frente tremendo el bombazo encima del Rose Roman 1-2 le puede encontrar a Samir